La cantidad de bugs y de glitches que ha tenido y que tiene Brawl Stars da para un vídeo Muy buenas a todos, pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ir al canal de Brawl Maker y él ha hecho una recopilación de todos los bugs, de todos los glitches, ¿vale? De todas las cosas extrañas que han pasado desde 2018 hasta 2021 Yo no sé cuántos van a ver, pero el vídeo dura casi 11 minutos y yo creo que aquí va a haber de todo Así que vamos a ver cuántos de estos bugs y glitches conozco y cuántos he hecho Decidme, por favor, en la cajita de comentarios, ostras, pues este bug lo desconocía Oye, pedero, lo desconocía este bug del minuto tal Oye, pedero, pues este bug, este glitch, yo lo he hecho, soy un asqueroso Eh, eh, bien, empieza Eh, vale, empezamos bien porque no tengo ni idea Vale, este, este sí que me suena Este sí que me suena, pero nunca me ha pasado Pero, este mola que te cagas Este mola que te cagas Vale, de momento llevo dos A ver Ahora qué Este no lo he visto yo nunca Este tampoco Es Mortis, ¿qué quieres que te diga? Vale, que ahora están invisibles, pero antes no estaban invisibles, eh Tenían, tenían, estaban como partidos por la mitad Esto, esto era Dios Este lo hemos vivido, pederos Este fue espectacular Que nada, que nada, que no me vas a matar Ay, que te han matado, que malo que eres, Mr. B Espera Este también lo hemos vivido Este también lo hemos vivido ¿Vale? ¿Por qué hay cua? ¿Por qué? Ah, no, vale, nada, nada ¿Eh? ¿Qué pasa? Eh That's pretty good Mortis Eh, ¿por qué todos los bugs son contigo? Este yo no lo he visto nunca, eh Este sí Este Este es espectacular Ah, ah, ah Pero esto, esto es un glitch bug Esto es algo raro No sé si he visto, he visto a, era, era Sprout ¿Qué? Vancomur Ah, vale, no Era él que está poniendo la cámara rápida, supongo, ¿no? Me suena Este me suena Este me suena haberlo visto Claro, hay algunos que obviamente no los he podido hacer Pero Eh, vale Eh, ok What the fuck Eh, ahora tienes que correr La has cagado ¿Vale? Pásala Bien Bien Ve ¿Eh? Ha marcado, eh Vale, este, este también me suena haberlo visto Esto también es un bug Esto es feo Este es feo Atacar O sea, por detrás de la pared No, hombre, no Eh ¿Y la pelota? ¡Y la pelota, Paul! Hola ¿Te la has comido? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Se viene? Aquí va a pasar algo, eh Este, este no me suena, eh Este no lo sabía Qué guapo, ¿no? Este obviamente sí A mí me ha pasado incluso Da igual que sea Mortis, eh Es que el personaje básicamente Pero bueno, Darryl Ese también me suena Este tiene pinta de ser como muy antiguo, ¿no? No, no, no me he enterado O sea, no, no me he enterado mucho, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Que no, no le salen las balas ¡Poto! No le sale Ok Vale, vale, relájate No pasa nada Sí, sí, ¿qué pasa? Que no le salen las balas Yo rompo el móvil Esto ¿Qué es esto? ¿Lo veis o no? Esto Esto ¡Olé! ¿Cómo que Among Us? Ah Ah ¿Dónde te sentaste? Ok, ok Ah, Among Us Pues muy bien Vale, a ver qué vas a hacer Cuidado Estás en dific... Ok Eh... Ay, ay, ay No, se viene Se viene Ay, de verdad Ay, de verdad Ah, espérate No ¿Cómo? Teams Le... Ah, quedan tres equipos Y están como todos O sea Es como un equipo de cinco Es verdad Uno, dos, tres, cuatro, cinco Arriba a la izquierda Pone Teams O sea, equipos Y hay cinco ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Ay, ay ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás boba o qué? Ah, este yo lo... Este, este yo lo he hecho Y... Bastante Este, este, este lo hemos hecho todos Sí, pederos, sí Este lo hemos hecho Este lo hemos hecho No, no sea mala No sea mala Sí, sí Yo lo he hecho Y bastantes veces Se viene Ah, claro No se veía el veneno, ¿no? Es verdad No se veía el veneno Pero bueno Ahí se ha quedado Se ha quedado Vale, supongo que el bug Es esto, ¿no? ¿Estás bien? De ahí no me ayuqué Te voy a gusto, ¿eh? Me gusta, me gusta ¿Cómo? Este no lo había visto Ah, ah, claro Vale, ojo, ¿eh? No, no me hagáis eso, por favor No Claro, eso no es ni un bug Ni un glitch Es todos los mismos brawlers Y a tomar por saco ¿Qué pasa? No, este no lo he pillado, ¿eh? Este sí, este sí, este sí Chico, ¿puedes parar, por favor? ¿Puedes parar, Mortis? ¿Puedes parar, por favor? Mortis, ¿puedes parar? ¿Puedes parar? Gracias ¿Os acordáis incluso Cuando entraron Hackers Al mapa este De la cueva de entrenamiento? ¿No os acordáis esa? Hace mucho tampoco ¿Por qué va a estar? Hola ¿Por qué va a estar lentos? Bien, eh, Frank ¿Estás bien, chico? Dejarme para... Pero puedes atacar Lo sabes, ¿no? ¿Sabes que puedes atacar, Frank? Ataca Ataca, ataca Ataca Puedes atacar, ¿eh? Pum Perfecto ¿El bug? ¿Hola? Estaba viva, tío No, no, no lo he pillado Este, este, este Este yo lo he hecho Se viene F Se viene Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene 48 49 Y F Ehm Pues muy bien ¿Vale? Bom 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 Gua Dios ataque Espera, eh Oh Agustísimo Pero esta es la Piper antigua, ¿eh? Esta es de 2019 Esta sí Hay cosas que todavía no... ¿Qué está pasando? Claro Estas son cosas antiguas, ¿eh? Son tan antiguas que ya casi no me acuerdo No, ¿qué? Dale, 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 Bruce Dale, Bruce Madre mía, el poco antiguo Los glitches estos que están pasando Son De, de la distancia Son de la distancia de ataque O sea, por ejemplo Frank te ataca de aquí hasta aquí Pues porque si de repente Su ataque Igual que el de Vive Que hemos visto antes Aumentaba En ese plan Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Frank? Que ahora tienes el rango de Piper o qué? Eso no mola, ¿eh? Pues bueno, peceritos Yo dejo el vídeo por aquí Ya sabéis que tenéis el canal de BrawlMaker Abajo en la descripción Igual que mi canal secundario De Minecraft ¿Te gusta Minecraft, Pecero? ¿Has jugado alguna vez? Pues estoy haciendo Una serie en Twitch Pero estoy subiendo Esa serie aquí Pero no aquí en mi canal Sino en mi canal secundario Pecerocraft Así que, peceritos Si te ha gustado este vídeo Pues agradecería Que retaras el botón de like Recuerda que tu like Es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día vas a tener Dos vídeos aquí en mi canal Así que, peceros Nos vamos yendo Nos vamos cuidando Y... Que vayale, chao Jiji Brrraaa